Hola niños, bienvenidos al Top 5 ¿De qué hablaremos hoy? El día de hoy hablaremos De 5 bebidas hidratantes para este calor En la posición número 5 Una rica y deliciosa limonada Algo tan simple como agua, limones Y un poco de azúcar Y esta bebida es ideal para el verano En la posición número 4 Tenemos el gazpacho Mejor conocida como sopa fría Esto es una bomba de vitaminas Tiene minerales y proteínas ¡Mmm! ¡Qué rico! En la posición número 3 Bastidos naturales Tan fácil como agregar frutas También agregas un poco de leche Y si no tienes, pues agua Añadir hielo Le haría la bebida perfecta ¡Qué rico! Ya se me entojó En la posición número 2 Agua de horchata Esta es otra bebida natural Y es muy sabrosa Esta es rica en grasas vegetales Y azúcares Es ideal cuando venimos De un largo entrenamiento En la posición número 1 En esta posición tenemos ¡El agua! ¿Cómo? Parece que va a llover No, de esa agua no, de beber Este líquido no puede faltar Ya que es el más importante Y en esta ciudad Se necesita ir a las carteles Porque hay mucha agua ¿Quién quiere agua? ¡Yo! ¿Qué les parece si nos vamos corriendo? Mejor, ¡vámonos volando! 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 Gracias.